Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está nuevamente con nosotros Manuel Plaza, que es ilustrador y con Cpartys. Espero que ya le conozcáis de los vídeos anteriores. Hoy vamos a hablar de... ¿Soy demasiado mayor o viejo para dibujar? ¿Para aprender a dibujar? ¿Para dedicarme a esto del dibujo? ¿Lo soy? No. Realmente no. Pocas veces es demasiado viejo para empezar a dibujar. Es que creo que no es. Para dedicarse. Creo que para esto de aprender a dibujar no hay una edad. De momento no he tenido el primer estudio que me rechace por mi edad, al menos que yo sepa. No me han dicho, mira, es que creo que eres demasiado mayor y no nos sirves como estás. No hay edad. Sinceramente no hay edad. En mi caso yo empecé bastante tarde a aprender a dibujar. No puedo revelarte mi edad por tema de meme en mi canal de Twitch, pero digamos que soy bastante mayor y que puedas usar esto como una ventaja. Intentar enfocarlo de la manera, o sea, de un modo diferente. Decir, ok, ¿qué ventajas tengo yo por ser mayor que las personas que están llegando? Y decir, bueno, digamos que al crecer uno gana paciencia, gana experiencia de modo de trabajar y utilizar precisamente este tipo de cosas para acelerar tu proceso de aprendizaje. Porque no es lo mismo que tú con 16 años empiezas a intentar aprender a estudiar. Que tú digas, bueno, ya tengo 25 y voy a empezar a estudiar esto. Ya es muy probable que a alguien de 25 años le tome menos tiempo aprender a dibujar con el camino correcto que a alguien de 16 que empieza a dibujar. Sí, que su estilo de vida es mucho más caótico, de repente viene, luego va, no sabe cómo enfocarlo, cómo ponerse a trabajar, o es más disperso, no tiene también esa disciplina, ¿no? Sí, a mí es una cosa que me escribe bastante gente, gente, o sea, no sé, me ha escrito, he estado hablando bastante con un chaval que debe tener 29 años ahora y me hablaba de lo mismo. No sé si he intentado dedicarme a esto porque yo hago, no sé, estaba haciendo cosas de fotografía también y cosas así por otros lados. Pero a mí lo que me mola es esto. Y no sé si soy demasiado mayor, si voy a ser capaz de aprender, si ahora por ser más mayor me va a costar mucho más aprender que si fuese más pequeño. Lo bueno de esto es que esto no es un deporte, es algo netamente mental y no tienes un desgaste, no tienes el desgaste físico de decir, bueno, porque no es lo mismo que tú digas, bueno, mira, voy a empezar a, quiero ser jugador de fútbol profesional con 35 años, que... Ahí eso es más complicado. Es más difícil, ahí es más difícil porque el cuerpo no es lo mismo, el cuerpo es algo que... Pero la mente, por suerte, no funciona al mismo modo. La mente, por suerte, tú puedes aprender a dibujar perfectamente, lo que necesitas es unas buenas bases, un buen camino, qué camino quieres hacer, cómo lo vas a tomar y poco más. No necesitas realmente más nada. Totalmente. Yo además conozco muchos ejemplos de gente que ha empezado tarde. Bueno, mismamente, ¿quién era? El abuelo de Arganza, de Arganza, que tenéis que conocer Arganza sí o sí, empezó a dibujar ya una vez se jubiló y llegó a ser relativamente reconocido, a vender obras y así, o sea, ya con sesenta y pico años. Si más tarde que eso ya parece difícil. Y luego, por ejemplo, un amigo nuestro empezó hace tres años, creo, y en un año ya estaba trabajando haciendo cosas de cartelería y así, en un año sin hacer otra cosa, prácticamente en ese año. Dijo, yo voy a aprender a dibujar y me voy a dedicar a esto y se empezó a comprar todos los cursos online que pillaba, a dibujar sus ocho o diez horas diarias y claro, en un año flipas, una locura. Y bueno, hay mil casos, conozco por ahí también algunos. No, no, es que casos hay, casos hay. Entonces, yo creo que es no tener miedo, no tener miedo al salto, saber que puedes, que te dedicas de... Pero es eso, es no verlo como un pasatiempo, sino decir cosas, hasta la pregunta de quiero realmente vivir de esto, quiero realmente empezar a trabajar de esto y darle con fuerza. entender que la frustración va a ser parte de, porque es parte del proceso de aprendizaje, más cuando estamos aprendiendo algo nuevo y más, aprender arte, por lo menos para mí es... es muy, es bonito porque es como que realmente a veces ni siquiera sabes qué tanto estás mejorando. Ya. Es como crecer, sabes que tú de repente dices, bueno, no sé, me estoy estirando, no me estoy estirando, o sea, no sabes realmente si estás creciendo, ¿no? Y es básicamente lo mismo, o sea, tú a veces empiezas a dibujar y hasta que no te comparas con tu yo antiguo, no te das cuenta realmente de qué tanto recorrido has hecho. Y es eso, o sea, por lo menos a mí me tomó cuatro años llegar al nivel donde estoy hoy en día y creo que todo el mundo puede. O sea, créanme cuando digo que soy mayor que la mayoría de gente que quiere empezar en esto y perfectamente todo el mundo puede. O sea, si yo pude, ustedes pueden. Yo no tengo nada, yo no tengo absolutamente, ni tengo mejor vista, ni tengo un... nada, o sea, no tengo nada, ni tengo un dedo extra, no tengo nada. Todo el mundo puede, sinceramente todo el mundo puede. totalmente. Y así como consejo para alguien que, claro, alguien así mayor, digamos, por lo general tiene un trabajo que es su sustento de vida y poco a poco quiere empezar a dedicarse al dibujo y tal vez hacer de esto su profesión. Entonces, ¿cuál sería un poco el camino, así algunos tips muy rápidos que le recomiendas, que le recomendarías? Yo, como punto número uno, por lo general diría el tema de ahorrar algo de pasta durante un tiempo y luego quizá no dejar el trabajo de jornada completa y dedicarte únicamente a ello, que oye, si estás muy decidido y tal, pues siempre tienes tiempo de volver a buscar otro trabajo en caso de que no te dé tiempo durante ese... no llegues al nivel que quieres durante ese tiempo que te cubren los ahorros, pero yo por lo general recomendaría hacerlo como de manera progresiva, que es como conozco algunos que lo están haciendo, que es dejar esa jornada completa y pasar a una media jornada teniendo ahorros, pues cuéntalo tú entonces, pues bien. Fue exactamente lo que yo hice. Yo por lo menos cuando empecé a reunir dineros y trabajaba mi jornada completa, en el momento que empecé la academia, yo iba a la academia de lunes a viernes, los viernes salía a las 5 de la tarde, me iba a mi trabajo y trabajaba literalmente 5 horas el viernes y completaba mis otras 10 horas el sábado y 10 horas el domingo para hacer un total de unas 25 horas. A veces cubría 12 y 12, 12 el sábado y 12 el domingo, me hubiera que llegar a las 30 horas a la semana, 29, pero tendríamos a 30 horas y esa era mi semana, literalmente yo no tenía un solo día, mi descanso era ir a mi academia a dibujar, ese era mi día de descanso, que yo decía, bueno, no tengo que estar trabajando, estoy haciendo esto porque esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero. Entonces, mi recomendación es, o sea, está bien los ahorros, pero creo que es importante como tu salud mental y tener ahí un dinero acabándose, una cuenta terminándose, te va a desgastar mentalmente. Entonces, yo, mi recomendación sería, puedes hacer las dos cosas, o sea, no tienes que dibujar diariamente 8 horas, dibuja, es mejor que dibujes dos horas diarias a que dibujes 8 horas un solo día y no vuelvas a dibujar hasta la semana que viene. Entonces, dibuja poco a poco, no dejes, o sea, no tires tus responsabilidades por seguir tu sueño, dale poco a poco, planteate metas realistas, no digas, bueno, voy a ser director de arte en un año, porque... Porque no, no lo vas a hacer, lo sentimos, pero no es así. No funciona de esa manera y vas a ver como poco a poco, cumpliendo esas pequeñas metas, te vas a también sentir bien contigo mismo. Entonces, si quieren de verdad hacer esto, háganlo, pero de manera ordenada, de una manera ordenada y eso, o sea, se puede, se puede trabajar mientras se estudia, porque, bueno, dibujar, estudiar, o sea, por lo menos yo estudiaba en la mañana y tenía mis tardes libres, entonces, mis tardes libres las utilizaba para un poquito más darme cariño a mí mismo y hacer otro tipo de cosas, por lo menos ir al gimnasio, intentar... Tu cuerpo es tu templo, como dicen, y bueno, cuidarte también un poco y... Pero es eso, mantén tu trabajo porque tu salud mental también es importante en esto. Digamos que nadie puede estudiar si... Si está con ruido en la cabeza. tal cual. Y eso, o sea, se puede hacer, se puede hacer, perfectamente, se puede trabajar al mismo tiempo que estás estudiando. Genial. Pues lo vamos a dejar por aquí, ya para terminar, recordaros que acabamos de sacar curso de Manuel en Paper Monsters, que es un curso de introducción o iniciación a la anatomía y nada, estará también en la descripción su canal de Twitch, sus redes sociales para que paséis a ver sus trabajos y sus memes en Twitch y nada, lo de siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.